Bienvenidos a una nueva edición de Presidencia al Día. Este lunes, la mandataria Michelle Bachelet participó en el lanzamiento de la Semana de la Pequeña y Mediana Empresa PYME 2016 y entregó certificados a beneficiarios de Capital Semilla y del Capital Abeja. El éxito de los emprendimientos no depende ni exclusivamente del esfuerzo individual, ni depende exclusivamente de los aportes que pueda hacer el Estado. Depende de lo que seamos capaces de hacer juntos. Inclusiones públicas y privadas, sumando nuestras competencias y nuestros recursos como un mismo horizonte. Al iniciar su jornada, encabezó la primera reunión de su Consejo de Gabinete Ministerial después de presentar el proyecto del presupuesto para el próximo año. Y más tarde promulgó la ley que perfecciona el sistema de alta dirección pública y fortalece la Dirección Nacional de Servicio Civil, entregando nuevas funciones a ambas instituciones. Si desea más información, visite nuestro sitio web y lo invitamos a contactarse con nosotros a través de Twitter o Facebook. Además, recuerde visitar nuestra cuenta en Instagram. Gracias por informarse con presidencia al día.